Buenas tardes, hoy es el primer video de mi jornada para ser operado de la manga gástrica. Estoy en mi dieta preoperatoria, estoy en el sexto día. El doctor decidió ponerme en una dieta de 20 días preoperatoria. Estamos en el sexto día hoy. Empecé el 7 de septiembre de 2017. Y hoy es martes 12 de septiembre. Estoy en el sexto día básicamente. Empecé en 344 libras. El día de hoy empecé 333. 11 libras tomando solamente líquidos claros, proteína, licuados, nada de comida sólida. Sopa de verduras con caldo de pollo. Los primeros tres días difícil, hambre, un poco de hambre, todo. Cuarto, quinto, día, sexto, perfecto. No hay muchas tentaciones, no hay hambre, te sientes bien, no estoy mareado. Y pues el peso rápido. Mi cirugía es el 27. Vamos a ver qué sucede. Son 11 libras hasta el día de hoy. En solamente, básicamente 5 días completos de tomar líquidos. La próxima semana, cada semana, estaré haciendo un video para ver el progreso. Gracias.